Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias Ime, sí, por supuesto, acá yo no les puedo explicar lo que era la ruta, eh. Difícil llegar, ya se ve mucho movimiento de autos que están llegando hasta aquí, hasta esta localidad, hasta Cosquín, porque bueno, ya sabemos que mañana comienza la edición número 64 del festival, que la verdad que entre idas y vueltas, algunas complicaciones y demás, se pudo concretar. Y miren, estamos acá sobre el escenario Atahualpa Yupanqui, ¿no?, donde a partir de mañana vamos a ver un gran despliegue. Ya hoy hay artistas girando por toda esta hermosa ciudad serrana, mirando ya también lo que va a pasar, los artistas también que vienen con la ilusión de algún día poder presentarse en la Plaza Mayor, en la Prospero Molina. Y me encuentro con el Intendente, con Raúl Cardinali, que nos va a contar un poco mejor, ¿no?, porque están trabajando contra el reloj, Intendente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, un saludo para todos los televidentes. Sí, la verdad que lo que están viendo es una preparación única, se va a estrenar aquí en Cosquín, es un show lumínico que realmente va a asombrar a propios y extraños, así que esto es una de las sorpresas que tenemos preparada para mañana en el día inaugural. También todo lo que es el sonido y, bueno, la plaza, como la verán, totalmente renovada, con una prolongación ahí del escenario. Eso me encantó, para que los artistas estén más cerca del público. Esa fue la idea desde un principio. ¿Y acá está bien donde estamos parados? Sí, por supuesto, estamos parados. Estas son las históricas, las tradicionales, pero esto ya es algo nuestro, esta mayor cercanía de los artistas con el público para tener un ida y vuelta que genere una sensación distinta, ¿no? Ellos también se van a sorprender seguramente, porque siempre es como que quedaban medio lejos, porque acá también lo dividía esto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Quizá que podría haber sido un poquito más larga, de acuerdo a la intención mía, ¿no? O sea, quería que fuera... ¿Para la próxima? La próxima, seguramente la vamos a alargar un poquito más, pero la verdad que todos los artistas a los cuales les comenté que íbamos a hacer esta prolongación quedaron fascinados. O sea que realmente es muy bueno y, bueno, nos pone felices porque estamos en sintonía y queremos que la gente viva, viva aún mucho más este festival. Decía recién, ¿no? En época donde el internet, donde lo digital es lo que reina, también ustedes van a proyectar imágenes y, de hecho, se ve, me recuerdo años anteriores, ¿no? Donde esta parte acá, esta columna que está en el escenario, estaba llena de publicidad. Ahora es todo blanca. Así es, justamente por esto, ¿no? Por lo nuevo, por lo novedoso. Hemos pintado todas las telas que estaban acá con las inscripciones tradicionales porque justamente el show lumínico hace que se pueda jugar permanentemente con diferentes colores, con diferentes imágenes. La verdad que anoche hicieron una prueba, me quedé fascinado. ¿Cómo se ve el escenario con la iluminación? Por eso que digo que va a ser algo fantástico poder verlo en escena y en acción este nuevo sistema. Bien, ya se ven turistas caminando por las calles, ya se ve también la llegada de muchos aquí a la localidad. Te están preguntando, consultando sobre esta noticia. Sí, muchísimo. La verdad que quiero destacar que en estos días previos estuvimos aquí también la edición del Precosquín. Claro. La verdad... Fue muy importante. Fue muy importante, con un nivel artístico maravilloso, con, bueno, mucho trabajo para los jurados y realmente el día de entrega de premios, el martes a la madrugada, 4 y media de la mañana, esta plaza estaba colmada con más de 5.000 personas esperando el veredicto de los jurados. Realmente fue muy emocionante. Y bueno, desde ese día que terminó el 15, el Precosquín, aún hay gente que ya está aquí y que se quedó y que, bueno, que viene y que ha sacado la entrada y con toda la expectativa que genera este maravilloso festival, ¿no? Intendente, cuéntenos, ¿cuál es la noche más vendida? Siempre queremos saber de antemanos, antes de que comience el festival, porque, claro, uno se quiere apurar también para conseguir entrar. Sí, sí, bueno, la clásica, picó en punta Abel Pinto, pero con el correr de los días se ha ido equiparando. Hay noches como la del sábado también, donde van a estar los Palmeras y Soledad, que tienen muy buena venta. La noche de los Tequis, la de Leo Valdés, también tiene muy buena venta. La noche de la juntada, también tiene excelente venta. Así que esos son los cuatro espectáculos. Muy cerquita también ya a Diego Torres. Así que vamos a tener, yo creo, que noches de excepción, noches de lleno total, con mucha fiesta. Y bueno, la idea también, que lo habíamos planificado y que ya lo comentamos en otras oportunidades, es que tengan la posibilidad de los artistas de cruzarse. Sí, estos géneros artísticos que hoy muchas veces se suben arriba del escenario y bueno, y cantan canciones de uno o de otro tipo y que gusta mucho a la gente. Bueno, eso también va a ocurrir acá en Cosquín. Bueno, y la entrada es súper económica, porque arranca desde bajito, o sea, para que toda la familia pueda venir. Esa fue la idea. Estos últimos años hemos visto, lamentablemente, una plaza vacía y la idea es que eso no ocurra. Entradas populares para que la familia pueda estar y con cuatro cuotas sin interés, gracias a un acuerdo que hemos hecho con Bancor, que es fabuloso. Tenemos entradas de 5.000 pesos. Cuatro cuotas sin interés es una coca por mes. Bueno, perdón por el chivo, pero... Bueno, todos lo tomamos. Efectivamente, pero me refiero que, bueno, esto, ¿no? El alcance para todos los bolsillos de que esto sea una fiesta y una fiesta que merezca ser vivida. A pesar de todas estas situaciones económicas que estamos pasando, nosotros hemos apuntado, Cosquín siempre ha sido uno de los mayores eventos de la República Argentina y también de Latinoamérica y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Es algo muy importante, ¿no? Que también nos involucra a nosotros. Canal 10 va a poder retransmitir todo lo que ocurra en este escenario mayor del folclore todas las noches a partir de las 22 horas. Casi, casi los argentinos nos quedamos sin televisación, Intendente. Y sí, casi nos quedamos sin televisación porque, bueno, personalmente había viajado a Buenos Aires, tenía un arreglo con las autoridades anteriores del canal, ya estaba todo para ser firmado. Bueno, en este año eleccionario cambió totalmente la situación y la TV pública históricamente venía a traer sus móviles, sus técnicos, la comisión de folclore se hacía cargo de parte de esos gastos y eso era todo. Bueno, hoy en día la comisión de folclore tuvo que buscar una productora privada para que pueda subir las imágenes y así transmitirse a través de la TV pública y por ende a través de Canal 10. Bueno, toda esa negociación fue bastante dura y ardua porque evidentemente hay costos económicos muy altos que evidentemente tienen que ser compartidos porque si no nos íbamos a quedar para el resto del país o íbamos a buscar vías alternativas porque tuvimos también la propuesta de unas cuantas productoras, pero bueno, decidimos por la TV pública porque llega a cada rincón de la patria y Canal 10 también llega a varias provincias, así que la verdad que van a estar por estos dos medios. Qué bueno esto, una muy buena noticia. Bueno, yo me lo voy a despedir al Intendente Raúl Cardinali, pero le quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo le sienta este escenario? ¿Le gusta? ¿Lo va a caminar bastante? Bueno, no, lo voy a caminar lo necesario. ¿Para entregar premios, para acompañar alguna situación? Lo que me diga protocolo. La verdad que este es un escenario que hay que cuidarlo, hay que cuidarlo y mucho. Siempre los artistas nos piden eso y creo que los protagonistas son los artistas y no nosotros. Nosotros estamos para que esto sea todo un éxito y acompañaremos desde el lugar que tenemos que hacerlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto que estén acá y gracias y un saludo enorme y los esperamos, los esperamos para vivir este maravilloso festival.